Palabra concluyera, ¿tú recuerdas? Que no lees la mano, por eso es que te da cuenta Por eso yo he resentido y sigo positivo Y nadie va a arrepiando a cabros mientras yo esté vivo Si calines ese bichote de almacate Y después que las empaquen las jueves están llorando Porque los sacos del príncipe la pauta la causa El hijo de Jehová que mandaron a la tierra por el depósito Estamos en los 90, estamos en el 2014 Saludos a todos los caseros, el presidente de los 11 De que está recogiendo el dulce De fuera consigue en auto tu prenda fuera del 11 León buscando tajo pa' mi mundo pa'l trabajo Y le ron que te caigan, ¿qué carajos? ¡Tú eres la capa al lado! Roja negra, caretas guantes y zapaquillas Pues el problema sale a la milla, cabrón ¿Qué clase jodido usaste el pueblo como mecanismo? Después que sale está fronteando a nosotros mismos Porque ahí es para hoy, el mundo sabe quién soy Y en esto de guerrilla me pasa la misma mil de café El mundo quiere que me tumbe pero se ve muy bien ¿Tú quieres pelear tu chavo? ¿Tú quieres pelear tu chavo? ¡Tú quieres pelear tu chavo! ¡Tú quieres pelear tu chavo! Con esta novia para y lo formamos como quiera aquí La gente que son de aquí, no te caserío Suéltala Blasini ¡Váyanme una bruja, cojo y duro! Suéltala Blasini Suéltala Oye, un millón de gracias Camarquín, un millón de gente de corazón Con todo el apoyo del mundo ¡Váyanme una bruja, cojo y duro! 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 Gracias.